¿Por qué, señora? Porque me queda todo un reloj en la casa y no me gusta. Claro. Pero Flor, eh, Flor, eh, de tetas, eh, Flor y Almedra, la verdad que son muy lindas los dos. Eh, me gustaron. Pasaron todas a la zona ronda. Bien. Tenemos que... Sí, vamos.